Entonces amor, ¿dónde vas a llevar a celebrar mi cumpleaños? No sé vos mi amor, ya te puedes llevar a comer, al cine, donde vos quieras. ¿Es un día único? No sé amor, pero sinceramente lo que yo quiero pues es algo diferente a la rutina que llevamos todos los años. De salir a comer, de ir al cine, yo necesito algo diferente, yo necesito algo que me llene, sinceramente. Ay amor, vos pareces tontita, si yo te quiero, yo te amo. Mira lo que me pidas, te voy a dar, no mira que yo soy feo y vos sos bonita y yo no quiero perderte. Decime, ¿qué es lo que querés? Yo te lo cumplo mi amor, yo soy tu genio. En serio mi amor, yo lo que quiero es un con tu amigo Jacob, aquel maje que está bien buenísimo. Amor, esa es mi fantasía, lo que toda mujer quiere, cumplímela por favor. Amor, como te voy a decir que no mi amor, si es tu cumpleaños, no te preocupes, voy a llamar a Jacob ahorita, espérame viste, a ver si quieres, si oíste. Amor, si no estás ocupado, no te preocupes, eso te lo cumplo hoy, oíste mi vida. Ok amor, aquí te espero, ay ojalá que quieras. De modo, a complacer a mi novia, a ver si quieres Jacob, no creo que quiera, pero vamos a ver, ahora es que quiera, si. ¿Qué onda Jacobo? Mira loco, no ves que mi novia está de cumpleaños y les quiero hacer un regalo? Y pues, ella quiere hacer un trío, madre, porque dice que vuelve cuadrada, y no sé, sigamos ahorita a tu casa, pues hermano, porfa, y me apoya, no me va a morir, no me va a dar cumpleaños de ella, y tiene esa fantasía. ¿Qué es si hermano? Alistá la cama y todo, y lo hacemos, bueno, y eso es si querés. No te preocupes hermano, antes voy a dejar morir, voy a relajar la cama ahorita, hasta perfume lo voy a echar. Gracias Jacobo, yo sé que creo que está haciendo un sacrificio hermano, gracias, ya llegamos viste hermano, dale, 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 dale. Amor, dice que sí, vamos, sí, nos vamos amor, dale, oíste, porque te quiero mi amortito lindo precioso, ay que lindo, nos vamos amor, tranquila, ay un trío, mamá. Mamá, esos son los problemas de México, si eres un buen amigo, no es el padre. Mira amor, ahí está la casa de Jacobo, ¿verdad que está bonita? Sí, está, no tiene mucho gusto amor, a ver, ¿y dónde está el cuarto? ¿dónde está la cama? Ya, no me lo digo nada, no, vamos amor, oye Jacobo, ahí está mi brother, mira, oye esto, no sale nada, yo no te lo vi. ¿Qué va a ser hermanito? Ahí es mi novia, mirá, lo para que te dije. ¿Cuál soy usted? Sí, 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 amor, ya, ya llego, no. No, 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 no. ¿Qué gustó mi amor? Ay, me encantó, estoy lleno. Y Jacobo, estuvo fantástico. ¿Clo que hace uno por su amigo? Gracias, Jacob. No, me falla, loco. Solo para servirte. Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias. Amor, no dejas en la camioneta muy largo. No, amor, hagamos un poquito de ejercicio y celebramos tu cumpleaños. Mira, aquí nomás en la vuelta, mira donde vienen las alitas, amor. Ok, perfecto. Amor, pero quiero decirte algo antes que vayamos a comer. No, no quiero decir. Mira. Otra sorpresa. No, amor, tranquila. Mira, vos sabés que la otra semana es mi cumpleaños. Sí, amor. Y, bueno, yo quiero vivir la misma experiencia que vos viviste. Ah, ¿vamos a hacer otro trío con Jacob? No, yo lo quiero hacer con tu amiga, la Carol. Por favor, sí. ¿Estás loco, Bayardo? ¿Qué te pasa, amor? Con mi mejor amiga, ¿te querés meter? Sos un gran pervertido, Bayardo. ¿En qué cabeza te cabe que yo voy a hacer un trío con mi mejor amiga? ¿Vos estás loco? ¿Qué es lo que te pasa? Amor, pero si yo hice lo mismo. No, no, esas cosas son del diablo, lo que vos estás pensando. No seas tonto. Ah, es más, terminado. Ya mismo está bebiendo el hambre. Me voy. Amor, lo que yo hice. ¡Date, papi aquí! ¿Qué te pasa, esta mujer? ¿Y ahí, Bayardo, qué te pasó? Oye, Bayardo, ¿y esa no era tu novia? Sí, mo, loco. ¿Y ahí qué pasó? No, yo nunca voy a entender a las mujeres, loco. Y bueno, te de aquí, ¿qué te importa? ¿Qué te importa?